Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información en el día de hoy, aquí en Noticias de Última Hora. Información del momento. Revés para el norte, Rusia le ha dado la residencia al periodista Edward Snowden, conocido por revelar información de un programa de espionaje internacional de Washington. Les tengo detalles. Análisis de por qué Rusia está dañando los planes de la OTAN y Estados Unidos de desgastar militarmente a Rusia en el este de Ucrania. Estados Unidos le responde a Putin de consecuencias catastróficas en el caso de un ataque nuclear a Ucrania. Secretario de Estado Antony Blinken revela detalles de cómo reaccionaría Estados Unidos en caso de un ataque nuclear de Rusia en Ucrania. Estamos enfocados en asegurarnos de que todos estamos actuando responsablemente, especialmente cuando se trata de este tipo de rítmica rítmica. Hemos estado muy claros con los russos públicamente y privadamente, para evitar el rítmico rítmico sobre armas nucleares. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas con respecto a la operación militar en el este de Ucrania. Manifestaciones en Alemania, subida de precios en las facturas, nuevas medidas de los gobiernos para reducir el consumo de gas y la dependencia energética de Rusia. Diplomático ruso dice que Estados Unidos y la OTAN están llevando con su apoyo a Ucrania a una línea peligrosa para todos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Noticias internacionales de hoy. Saludo cordial para todos y estas son las informaciones más importantes en las últimas horas. Escuchen la última jugada que ha hecho el presidente Esdabo en las últimas horas que supone un revés para las huestes demócratas del norte. Putin le ha conferido a Edward Snowden la ciudadanía rusa. Ya está confirmado. Putin ha firmado el decreto. Según medios eslavos, desde el Kremlin han ordenado conferir la ciudadanía rusa a Edward Snowden, un ex empleado del Servicio Secreto Estadounidense, NSA, conocido por haber denunciado un programa de espionaje internacional de Washington antes de recibir asilo en territorio ruso. La decisión se desprende de un decreto presidencial que aprueba conceder la nacionalidad rusa a varias personas de diferentes países. Recordemos que Edward Snowden, Joseph, nacido el 21 de junio de 1983 en Norteamérica, es mencionado en la lista de los seleccionados para el procedimiento. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló al diario eslavo Rianovosti que Snowden había solicitado la ciudadanía rusa con anterioridad. Anatoly Kutcher, en aletrado de Snowden, reveló a medios locales que la esposa del ex agente también solicitaría a la ciudadanía rusa, ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de la CIA. Snowden sacó a la luz pública en 2013 un esquema masivo de espionaje electrónico por parte del Norte y Reino Unido contra sus propios ciudadanos. Además, aseguró que los servicios especiales de dichos países realizaban escuchas ilegales de líderes de otros estados. Huyó de la persecución en dichas naciones, el denunciante solicitó asilo en varios países hasta conseguirlo en Rusia, donde permanece en la actualidad en 2014, recibió su primer permiso de residencia y posteriormente el derecho a la permanencia no limitada en territorio ruso. Las relaciones entre Estados Unidos, la OTAN, quienes apoyan muy fuerte económica y militarmente a Ucrania en su lucha contra Rusia, se puede estar complicando con el anuncio de la movilización de los más de 300.000 reservistas que irían a la línea del frente de batalla que pretende parar la ofensiva de Kiev en los asentamientos controlados por las fuerzas rusas y que han pedido ir a referendo para anexionarse al pueblo eslavo. Lo que ha conllevado a Vladimir Putin, mandatario eslavo, a tomar serias determinaciones para resquebrajar los planes de la OTAN y Estados Unidos, que es el avance de Ucrania hacia territorio ruso. Dicho por el mismo oso del Krenin, se busca la desaparición de Rusia como república independiente y Lavrov, ministro de Exteriores en las últimas horas, lo dijo. Estados Unidos busca convertir a Rusia como su patio trasero y es que entender este movimiento es bastante lógico. Rusia, siendo potencia militar, habría acondicionado alrededor de 150.000 tropas en el inicio de la operación especial, pero todo indica y según las informaciones del Krenin, las zonas donde están llevándose en cabo luchas frontales entre rusos y ucranianos son bastante amplias y algunas no pueden ser cubiertas con el personal que queda en tierra. Además, tengamos en cuenta que el ejército de Ucrania está siendo rearmado a menudo con armas modernas por parte de la OTAN y Estados Unidos. En total son 29 aliados que estarían suministrando y dándole poder al ejército de Ucrania para seguir combatiendo contra los eslavos. Se estima que los 300.000 reservistas de Rusia estén activos en un lapso corto de tiempo para ser llevados al campo de operaciones luego de los entrenamientos para la línea del frente. Aquí, amigos de Noticias de Última Hora, hacemos albedad en una información que debe ser relevante y es que las personas que han sido convocadas entre rusos y extranjeros son personas que tienen experiencia a nivel militar, que tienen un vasto conocimiento en el campo de operaciones militares y de combate y redundan en las edades a no mayores de 35 años, según la información que ha proveído el Ministerio de la Defensa de Lava a los medios. En redes se ha especulado sobre la insuficiencia de la industria militar rusa para entregar 300.000 armas a los reservistas. Y nos hemos encontrado información relevante de canales especializados en el tema de la guerra ruso-ucraniana y sorprende este dato. Rusia ha fabricado más de 100 millones de fusiles Kalechnikov nuevos y también hay muchas armas en reserva en excelente condición de funcionamiento. Lo que quiere decir que armar a toda esta tropa no tiene ningún inconveniente por parte del ejército ruso. Ahora, demos un viraje hacia Ucrania y analicemos que junto con la OTAN, Ucrania está siendo equipada constantemente de armas de última generación, además de recibir soldados entrenados para ir a la línea del frente de batalla por parte de la OTAN y Estados Unidos, con el fin de azotar e ir contra las tropas rusas y prácticamente el objetivo, desgastarlas militarmente. Pero ya el presidente decidiría tirar dorato allá y ha dicho no más. Y con esta jugada, según analistas y expertos militares dicen que Rusia impondría nuevas reglas en el terreno de batalla. A esta estrategia se le añade que todo indica que los referendos de anexión de Donetsk y Luhansk, Zaporizhia, Kherson, estarían respondiendo positivamente al llamado a ser parte del territorio de Rusia, lo que a juicio de muchos expertos, pues Rusia tendría ya como parte integral de su territorio a estas zonas y la nación Estrava tendría todo el derecho de defenderlos con todos los medios. Y por consiguiente, pues el Ministerio de la Defensa de Rusia ha dado indicios que simultáneamente a la movilización parcial se estaría utilizando una estrategia de bombardeos masivos en las zonas que han sido retomadas por el ejército ucraniano. Según expertos y editores militares de algunos medios digitales, el objetivo de Vladimir Putin sería ir por más territorio controlado por las fuerzas de Zelensky hasta Copa Ucrania, que ha insistido que por ahora no existe ninguna posibilidad, estamos hablando de Zelensky, de sentarse a negociar con Rusia una paz en el corto tiempo. Y ahora mucho menos, habrá margen para el diálogo cuando Rusia anuncia una contraofensiva en contra de las fuerzas de Zelensky. Es decir, se ha enfurecido al oso del Kremlin y le han dado la razón para rearmar al ejército de Davos y ponerle freno a Ucrania. Y los esfuerzos de la OTAN, a través de una contraofensiva, de parar a Rusia de buscar sus objetivos, de ir a desnasificar a Ucrania. Y los esfuerzos de la OTAN, a través de una contraofensiva, de parar a Rusia de buscar sus objetivos, de ir a desnasificar a Ucrania. Recientemente, Putin pidió a la industria militar rusa avanzar su aceleración en el sentido de entregar armas de calidad y en el menor tiempo posible al ejército de Davos, para no demorar los suministros a las fuerzas que están combatiendo en primera línea en medio de las sanciones económicas que han impuesto a Rusia para su posterior colapso económico, que quedó ahí, en nada, pues Rusia ha sabido soportar las sanciones y, contrario, ha pasado factura a países europeos que actualmente están sumergidos en la peor inflación de todos los tiempos. Un panorama bastante desalentador para los países sancionadores como Alemania, que ha presenciado el descontento popular por el apoyo a las sanciones rusas por parte de la Unión Europea. Miles de alemanes marcharon en Lundmin este 25 de septiembre para manifestarse en contra del gobierno de Olaf Scholz y pedir el fin de las sanciones rusas y le están pidiendo enérgicamente a Scholz que deje, en pocas palabras, de bobear, recibiendo órdenes y que ponga en marcha el Nord Stream 2 para evitar un colapso energético y económico en el país hermano. Así como también están disparados los precios del gas. Escuchen, 317 euros por megavatio hora en el mercado del futuro holandés, el DTF. Es decir, el gas alcanza unos nuevos máximos históricos y esto es considerado por la Unión Europea como la reducción de la dependencia del gas de Rusia y esto afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos europeos. Y están tomando los gobiernos nuevas contramedidas para seguir reduciendo el consumo de la energía en el bloque comunitario. Por ejemplo, en Alemania, en los edificios, el nivel máximo de calefacción será de 19 grados por ley. A esto también se le añade que está prohibida la iluminación de los edificios en las horas nocturnas. Y escuchen, los propietarios de piscinas no podrán calentar con gas o electricidad. Igual está sucediendo en España con estas medidas regulatorias, poniendo en contexto un aumento de la indignación del pueblo, que ven como simultáneamente le suben los precios en los recibos de la energía. Pero escuchen porque tal parece y según el informe del diario norteamericano Reuters, indica la semana pasada en una de sus publicaciones que Estados Unidos podría haberse abocado a una escasez de gas natural porque la demanda es muy alta para suplir la demanda nacional y la internacional. La agencia británica indica que el 9 de septiembre las existencias de explotación en el almacenamiento subterráneo se situaban cerca de los 78 millones de metros cúbicos, lo que supone el segundo nivel más bajo para este momento del año desde el 2010, según los datos de la Administración de Información Energética del país norteamericano. Y la pregunta que se hacen muchos es, para el próximo invierno que se avecina en Europa, ¿Estados Unidos será capaz de proveer del gas necesario para no sucumbir ante el gas ruso? En las últimas horas Estados Unidos advirtió al gobierno de Vladimir Putin que de cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia, ya que el país norteamericano y sus aliados responderán de manera decisiva. Así lo aseguró el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan en una entrevista con CBS News en la que dijo que hay que tomarse muy en serio el posible uso de armas nucleares por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Cito las palabras del funcionario norteamericano. Hemos comunicado directamente en privado a niveles muy altos al Krenin que cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia, que Estados Unidos y nuestros aliados responderemos de manera decisiva, aseguró. En el discurso que fue televisado el miércoles, Putin mencionó las armas del futuro para advertir a la OTAN de que Rusia cuenta con arsenal nuclear que le permite contrarrestar cualquier amenaza occidental. En la entrevista Sullivan se refirió a la situación actual del ejército ruso y aseguró que el llamamiento masivo a la movilización ciudadana no es exactamente una señal de fuerza o confianza, sino de una señal que está sufriendo mucho del lado ruso. Y mucha atención porque el apoyo norteamericano a Kiev está acercándonos a todos a una línea peligrosa, lo ha dicho un funcionario ruso. Moscú ha advertido en repetidas ocasiones a Washington que su apoyo a Kiev está trazando una línea peligrosa, dijo el viceministro de Asuntos Exteriores Rusos, Sergei Ryakov. Cito las palabras del funcionario. Hemos enviado repetidamente señales de advertencia a nuestros colegas estadounidenses de que un desenfrenado e implacable aumento de todas las formas de apoyo a Kiev, incluso con sus aliados, nos está acercando a todos a una línea peligrosa, dijo el diplomático en el programa Big Game de la cadena rusa Perbi Canal 1 en las últimas horas, a lo que Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos en las últimas horas, le contestó que Estados Unidos sí tiene un plan si Rusia utiliza armas nucleares. El gobierno del norte tiene un plan para reaccionar ante el supuesto uso de armas nucleares por parte de Rusia, declaró el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una entrevista con CBS que fue publicada este domingo. Cito las palabras del funcionario norteamericano. Es importante que Moscú no se escuche y sepa que las consecuencias del uso de armas nucleares serían horribles. Lo hemos dejado muy claro, aseveró Blinken en las últimas horas, subrayando que no va a revelar detalles del plan, pero destacó que cualquier uso de armas nucleares tendría efectos catastróficos, por supuesto, el país que las usara, pero también para muchos otros. Asimismo, el secretario instó a Rusia a evitar una escalada del conflicto a Ucrania y retirar sus tropas de la zona. Además, el mandatario ruso recordemos que denunció a varios políticos de la OTAN que amenazan con utilizar armas nucleares contra Rusia y recurren al chantaje nuclear. Se trata no solo de chantajes contra la central nuclear de Zaporí, alentados por Occidente, lo que amenaza con una catástrofe nuclear, sino las declaraciones de algunos representantes de alto rango de los principales estados de la OTAN sobre la posibilidad y la admisibilidad del uso de armas de destrucción masiva, armas nucleares contra Rusia, habría indicado el mandatario en estas fechas posteriores a las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia habló sobre el progreso de la operación en el territorio de Ucrania. Según la información que ha entregado el Ministerio de la Defensa, realizaron un ataque masivo en los puntos de despliegue de las brigadas de asalto aéreo mecanizadas 14 y 95 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los asentamientos de Senkobo y Cherbony, Oskol, región de Karpiv. Las pérdidas del enemigo ascendieron a 120 unidades, 15 heridos y 15 piezas de equipo militar eliminado. Hasta 100 militantes fueron eliminados con ataques de las Fuerzas de Precisión Aeroespaciales Rusas en los puntos de despliegue temporal de la región extranjera y unidades de formaciones nacionalistas en el área del asentamiento de Vyabstogorks del pueblo de Donetsk en esta república. Durante una reunión del comando de la brigada, 25 militares ucranianos fueron eliminados y más de 40 resultaron cohesiones debido a un ataque con misiles en el puesto de mando de la décima brigada de asalto de montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área del pueblo de Chapsov-Yar de la República Popular de Donetsk Durante esta reunión del comando de brigada, quedaron fuera de combate 8 unidades de equipo militar especial. Se habla que 50 unidades militares, 10 unidades de equipo militar y más de 2.000 proyectiles de artillería fueron destruidos por un ataque de alta precisión en el punto de despliegue de la Brigada de Artillería 406 de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la ciudad de Ochakov, región de Nikolaiv. Ataques de aviación operacional táctica y militar, fuerzas de misiles y artillería golpearon también 5 puestos del mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de asentamientos de Kupyansk, región de Karpip, Shurovo, Kirovo, República Popular de Donetsk, así como en Kaninchevak, región de Zaporizhí y Visokopolje, región de Kherson, así como se habla de 56 unidades de artillería de mano de obra y equipo militar en 163 distritos que fueron eliminados. Tres almacenes de municiones y armas de cohetes de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos en las áreas de ciudades de Zaporizhí, Nikolaiv, Kramatorsk, en la República Popular de Donetsk, así como aviones de combate de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia derribaron un Su-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania cerca del pueblo de Sildovo, en la República Popular de Donetsk. También se habla que los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 13 vehículos aéreos no tripulados en las áreas de la República Popular de Donetsk. 19 proyectiles de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS y VILCA fueron destruidos en el aire en el área del puente de Antonovsky, en la región de Kherson, así como en los asentamientos de Svatovo, República Popular de Luhansk y Novaya Kakovka, región de Kherson, según los datos del Ministerio de la Defensa de Law. En total, desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, 302 aviones han sido eliminados, así como 155 helicópteros, 2.800 vehículos aéreos no tripulados, 377 misiles antiaéreos, 5.114 tanques y otros vehículos blindados de combate, así como 845 vehículos de combate de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 3.417 de campos de piezas de artillería y morteros y también 5.904 unidades de vehículos militares. La artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardeó el pueblo. También hemos conocido que desde las fuerzas ucranianas bombardearon a Volna, ubicado en inmediaciones de la central nuclear. Se habla de 25 disparos de proyectiles desde áreas controladas por las fuerzas de Kiev, en asentamientos de Nicopol y Marganés, en la región de Dnipropetrovsk. La potencia de fuego enemiga, según el Ministerio del Davo, fue suprimida por el fuego de respuesta de la artillería rusa. La situación, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, en el sector de la central nuclear de Zaproya, es normal hasta la hora que estamos grabando el video. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo.